Miguel Ángel Frías Oncina es nativo de la comarca extremeña en la que el vulgo dio por llamar la Siberia. Es extremeño, bellotero y siberiano. De casta le viene al galgo, diría su padre. Dice que tiene algo de Quijote. Miguel de Cervantes Saavedras dedicó al Visconde de Puebla de Alcocer, donde él nació, donde Miguel Ángel nació, la portada de la primera parte de su famosa obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miguel Ángel se declara aprendiz en varias facetas del gremio, más la figura del quesero y del afinador son las que lo tienen enamorado. Tiene varios maestros en los que suele reflejarse y compartir sus vivencias, como puede ser la presentación de los productos de quesos, ejercer como quesero, colaborar en distintas instituciones, tanto públicas como privadas, intervenir en catas profesionales, tanto las participativas como las de divulgación, es asesor técnico en algunos temas concretos, en varias queserías y es divulgador en otras. Es quesero por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Cataluña y también por Ciencia y Tecnología en Productos Lácteos de Madrid. Participó en numerosos encuentros universitarios, en mesas redondas, es masterclass, estuvo en cursos cortos, en visitas a quesería, participó de ellas, juez y catador en diferentes encuentros y sobre todo en los de quesos gourmet. Se define como autodidacta, convencido de que el estudio, la curiosidad constante, son los que nos van a llevar a dar la osadía y el atrevimiento para intentar crear y también en paralelo innovar. Bueno, con esta presentación le vamos a dar los buenos días a Miguel Ángel. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Bueno, es de tanta amabilidad que has tenido en acceder a esta entrevista y queremos escucharte porque, bueno, la presentación que hemos hecho de tuya ha sido muy impactante porque lo que vos haces es muy innovador y muy interesante, sobre todo para los jóvenes. Este programa que tiene muchas aristas va destinado a todo el universo lácteo, pero sobre todo a los jóvenes que por ahí están en duda de qué hacer. El término afinador es el que proviene del francés afinel, que es quien convierte el queso, lo perfecciona con exactitud y lo madura, aunque acepta perfectamente ser tuneado y llevado a otros terrenos, ¿no? Y por qué no a veces jugar un poco con ello, ¿no? Y llamar afinador de jamones, de mutidos, en vez de afinador de pianos, que es la segunda acepción reconocida, ¿no? Perfectamente podemos decir afinador de sonidos, afinador de producto, afinador de recetas. Es cuestión a veces solo de imaginación. En este aclaratorio de definiciones sobre la figura del afinador caben frases como una especie de oráculo y como resumen de claros ejemplos interesantes, ¿no? En este caso tenemos a don José Luis Martín, una institución en este país, sobre el tema de afinar. Y nos dice a veces, un buen queso es la suma de muchos pequeños detalles. El afinado es una operación compleja que requiere tiempo y un uso desarrollado de los sentidos. Mismamente, otro afinador francés, Jean-François Saint-Antoine, un afinador no es nada. Sin el afinado, el queso es un embrión, una obra inacabada. Bueno, pues bien, la figura del afinador está muy reconocida en Francia, Italia, Inglaterra y Suiza principalmente. Ahí son estrellas michelines, pero en lo suyo. En España se va reconociendo, poco a poco, lo comento hace tiempo y lo recuerdo muchas veces en posartículos, ¿no? En realidad, todos los elaboradores queseros llevan un afinador dentro, ¿no? Lo que ocurre que muchos no lo suelen desarrollar, ¿no? Probablemente por desconocimiento, cosa que tratamos de construir, entre otros detalles, a través de la divulgación. En fin, señoras y señores, hay que reciclarse, como es obligación, con numerosos convenios colectivos, ¿no? Seguir formándonos, participar más en toda clase de eventos. En definitiva, movernos con nuestro producto, con nuestra pareja de baile, con nuestros reyes y princesas. Hay quesos que suplendan la talla. Todo evoluciona, nuevas tendencias, nuevos formatos que marcan la demanda, nuevos sabores que transmitan. Este sector no es ajeno a estas nuevas tendencias, a estas nuevas tendencias. Luego, nuevos formatos que marquen la demanda, nuevos sabores que transmitan. Ese es un arte. Sobre este tema, un afinador suele estar en todas las etapas del questo, incluso participar, sobre todo si hay añadidos en la cuajada, incluidos los mos. A día de hoy, considero indispensable saber sobre mediciones para afinar en detalle de estabilidad. Es decir, hacer nuestra curva de acidez en todas las etapas de elaboración. Para los pequeños elaboradores debería ser una práctica obligatoria pH y acidez de orden. De sus resultados sabemos y sabremos cómo recibimos el queso al inicio de entrada en el secadero, cámaras de maduración, cueva, bodega o sala de afinamiento. Que para mí sería el punto cero o de inicio en la parte de maduración afinado. Y a partir de aquí se ponen en práctica numerosos conocimientos técnicos y comerciales que cada queso requiere. Todos necesitarán un control concreto con relación más sobre la maduración, ¿no? Tiempos de maduración, de mantenimiento del producto, de salida y fecha probable de caducidad. Aquí, Ana, habría mucho que hablar porque no se hacen pruebas de durabilidad del producto. O prácticamente la mayoría no lo hace, ¿no? Esas pruebas de envejecimiento, en fin, fecha organonialística, aunque no se practica, sería un detalle diferenciador, un valor añadido. Además de más información como la nutricional y de laboratorio, que en este caso habrá que rodearse de otros técnicos para lavar el sanitario, ¿no? Perdón que te corte, perdón que te... Miguel, una preguntita. Quiere decir que en cada etapa de la elaboración del queso desde el tambo al producto terminado hay pequeñas unidades de producción y un universo inmenso en cada una de ellas, ¿verdad? Así es, así es. Tenemos que tener en cuenta que nos podemos encontrar con coagulaciones lácticas, quesos de pasta lavada, quesos con corteza enmohecida y que requieren cada uno de ellos pues una temperatura y unos, ahora te comentaré, que es indispensable entonces el control sobre la temperatura, humedad y aireación principalmente, a veces intensidad, como es el caso, y a veces también estancamiento, como puede ser el caso de pasta lavada. Con sus excepciones, que a veces habrá que orear por los dolores intensos que tiene, ¿no? Sí, sí. También, últimamente, me gusta tener un medidor de mano. Esto es tan sencillo como a veces cuando he reparado ordenadores para el control de, en fin, de las corrientes y demás. Es cuando... Sí. Es también una ayuda para complementar lo que me dice mi cámara, ¿no? Sí. Contrastar a veces dos o más opiniones, en este caso lecturas, es también afinar en lo que andamos buscando, ¿no? Durante el afinado maduración, que en realidad es sinómeno perfectamente, puede haber numerosos trabajos diarios, además de los fenómenos físico-químicos, como la glucólisis o fermentación de la lactosa en ácido elástico, proteólisis o degradación de la proteína y la lipólisis o hidrólisis de las grasas. Con relación al queso, las proteínas son las responsables del sabor. Las grasas del aroma, la lactosa de la acidez y otros añadidos, como la sal, contribuyen al sabor y conservan entre ellos, o bien se hipotencian o se inhiben durante la maduración. Exacto, así es. Habrá que hacer otros trabajos manuales y a veces diarios, bien sea como el volteo para que asiente, sé que se reparta uniformemente el queso cepillado o no de las enzimas y microorganismos, porque a veces nos interesan, provenientes normalmente de la atmósfera, de la sala, de la cuajada y sus añadidos principalmente. Así es. Toques a queso enriquecido, de corteza lavada, untada, frotada, sobada, en salmueras concentradas o no, incluso se podrían infusionar estas mismas salmueras, prácticas que tampoco se suele hacer, en aceite y manteca enriquecidas o no, terminaciones de corteza con hierbas de todo tipo, especias, semillas, convertidas en polvo, productos liofilizados. Aquí en España, por ejemplo, son famosos los quesos gofios de las canarias y los emborrados por Andalucía. Todo este conjunto de detalles acabarán de definir, personalizar al queso y contribuirán, sin duda, al milagro del afinado. No hay que descuidar su embalaje, transporte y recomendaciones al consumidor. En este detalle hay que seguir afinando. De nada vale todo el trabajo si llegamos a casa y no le tratamos con el mismo mismo que con el que nos lo han elaborado. Así es. A tener en cuenta otros detalles concretos que nos apunta mi maestro y afinador más reconocido aquí en España, que es don José Luis Martín. Como por ejemplo, conviene tener en cuenta que los quesos artesanos de leche cruda varían ligeramente sus cualidades organolécticas a lo largo del año y existen épocas en las que se manifiestan mejor. Tal es el caso, por ejemplo, de los quesucos de lievas aquí en Cantabria, que están más cremosos en otoño, invierno y primavera. Las mejores tortas se suelen degustar, que es un queso típico, en fin, está registrado y todo en Extremadura, ¿no? Se suelen degustar mejor de diciembre a junio, aunque si hay buena otoñada pueden disfrutarse desde finales de octubre. Para los quesos azules de los picos de Europa, la mejor época será el verano-otoño y principios de invierno, cuando existe una más disponibilidad de leche de cabra y de oveja, primavera a finales de verano. Los quesos afinados se vuelven más untuosos y se incrementan con los aromas y sabores. Los quesos de cabra extremeños y andaluces están más mantecosos y exquisitos desde noviembre hasta julio. Esto nos lo suele recordar nuestro maestro don José Luis Martín. Por lo tanto, la industria ha de seguir, primero, manteniéndose. Necesitamos verdaderamente relevo generacional, ¿no? Eso es lo que se desprende a veces de, en fin, cuando se escucha a la gente que está en el sector todos los días y suele tener un poco de miramiento porque necesitamos relevo generacional, ¿no? Y segundo, la industria, lo que necesita verdaderamente el sector es seguir vendiendo. Hay margen, hay margen y mucho mercado para los quesos elaborados con leche cruda. Es una tendencia increchento quesos con rostro de autor personalizados, quesos bajo pedido, etc. Por última manera, te puedo recordar que siempre podemos experimentar con pequeñas pruebas de fallo y de error, que en mi opinión son las interesantes, ¿no? Siempre en positivo todas las conclusiones de estas pruebas. El caso es estar y evolucionar conforme lo hace la vida. El oficio. Bueno, pues, te quería comentar también en este caminar por eventos y queserías, encuentro de uno de esos detalles de interés personal y divulgativos, aunque en el blog, no sé si lo habrás comentado, voy descubriendo alguno. Sí. Quiero aprovechar este medio para decirles que existe la figura del raspador. En este caso, el único que está en España es mi amigo Marco, que está en la web, simplemente pongo ustedes la raspadura, BCN, y ahí aparece, ¿no? Podremos ver cómo se vende, entrecomillado, todo un espectáculo visual, cómo filetea, corta, raspa el peso por antonomasia de Italia, el parmellano relleno. Para este caso, en su estado intermedio, pero muy intenso de sabor, ¿no? Es parecido como cuando utilizamos la famosa girolet, que nos hace la flor del queso, en este caso, normalmente se suele utilizar su queso, ¿no? El tete de moin, que suizo. Lo que me hizo pensar una vez más que este mundo, que este mundo de quesero, es maravilloso, ¿no? Capaz de transmitir muchas sensaciones. Lo único que puedo decir que en el resto del afinador es que andamos buscando siempre quesos umami, que sería el quinto sabor reconocido, no hace mucho en muchos lugares, queso es umami para todos. Bien, vamos a hacer un pequeño corte ahora para empezar el otro tema, pero antes de terminar quiero preguntarte esto, ¿hay posibilidades entonces de que las personas que tengan queserías se dediquen también a la figura del tallador y del raspador? ¿O es nada más que para ciertos eventos? Por supuesto, por supuesto. Lo primero, hay que adquirir conocimientos, hay que adquirir conocimientos, y nos tienen que gustar jugar con las variedades queseras. Es lícito, es lícito crear un queso fresco, uno semi y uno maduro, y con eso, y algún otro producto lácteo, y con eso ir funcionando, ¿no? Pero animo, animo a por lo menos a experimentar de vez en cuando con la variedad. No cuesta tanto retirar 25, 50 litros y hacer nuestras propias pruebas, cuando se pueda, cuando se prueba, y hacer conclusiones. Al fin y al cabo, si no hacemos malas cosas, tampoco habrá mermas en esas pequeñas pruebas, ¿no? Luego, cultura quesera. Esto es así. Las queserías de nueva generación, en torno al 15 o el 20%, están muy bien formadas, a la vez que implicadas en las nuevas tendencias. Que no debe ser otra, que hacer quesos de Francia, que hay unas cuarenta de Italia, y en España tenemos 28 denominaciones, ¿no? Categoradas, algo más de 100. Y luego que van incorporando a estos últimos años, llegando a las 100 variedades queseras. En algunos territorios se han mentalizado y desde sus gobiernos centrales se han puesto manos a la obra para ensalzar las denominaciones de origen, y abrir verdaderamente nuevas puertas para las que existen infinitas posibilidades de variar, y con ello conseguir quesos nuevos, diferentes a los existentes, ¿no? Es cuestión de ponerse, sin miedo, no más que los necesarios. Pienso que si uno hace las cosas bien, productos que transmitan, que dejen huella en la memoria gustativa, con historia, se debe concienciar a los interesados que son necesarios los cursos especializados, como para el fitness. Movernos con nuestros quesos, divulgación por las redes. Aquí hay que reconocer que hay un enorme equilibrio entre territorios, ¿no? Y, por otra parte, suele afectar solo en un porcentaje. Realmente, las redes nos pueden ayudar para conocernos, pero hay algo verdaderamente que queremos transmitir, ¿no? Hay tantísimas posibilidades, que es cuestión de ponernos en ello, ¿no? Los jóvenes tienen aquí un campo con muchos caminos, con muchos caminos que esto a veces es interesante para que vayamos visualizando verdaderamente dónde más me siento a gusto. Es cuestión de irnos, de empezar, de empezar en ello y verdaderamente sobre la marcha y el estudio veremos que hay muchas posibilidades y muchos posicionamientos dentro de ese horno. No solamente la elaboración, que también, como comentaré, ¿no? De un periodista gastronómico de aquí en España, José Carlos Carpel, en la que dice el punto clave de una interpretación o homenaje es sobrepasar la obra original en la que te sueles inspirar, ¿no? Es decir, cuando imitas y superas al maestro, pero nombrándolo. Respeto, ¿no? Respeto en esos inicios. Entonces, trasparlándolo al sector, dejar claro que no nos dejemos influenciar. María prima elaborar, recordarlo, incluso releerlo a lo largo de los años, ¿no? Y llegadas aquí, imaginemos al cocinero, que puede ser perfectamente otra salida para la juventud, ¿no? Sí. Que quiere profundizar incluso en muchas más materias, no solamente en los productos lácteos, pero a lo que vamos, ¿no? Y en algunas de estas materias primas que seguro en alguna etapa de su oficio llegará a tratar y o elaborar. Perfectamente es compatible tener conocimientos de cocina y llevarlo a otros campos, como muchos hemos dado en llamar la cocina quesera o el laboratorio de cocina. Es una forma de trabajar que apasiona, sobre todo para las consultas o estudios en paralelos, que hay que ir aprendiendo, memorizando, practicando, ejecutando y valorando, ¿no? Así es. Por otro lado, también en el mundo hostelero hay mucho que hacer, incluso a veces convencer. Por ejemplo, no es de recibo que en hoteles de X estrellas los quesos no estén a su altura, ¿no? Si alguna vez tenemos ocasión de visitar a alguno que esto no ocurra, veremos que suele sobresalir por su espectacularidad, ¿no? En variedad, formas, color, presentación, como sintemáticas. Ver un buffet de queso, un carro de ellos o una tabla bien presentada siempre será un valor añadido. Cuanto menos espectacular e incitación al consumo. Cata o degustación. Arima, bien, pues en la cocina con la materia prima solo de la leche fresca, con corta pasteurización, podremos hacer nuestros yogures, cuajadas, quesos frescos. Con los frescos o untuosos podremos darle formas, incluso adaptarlas a nuestros moldes, ¿no? Ser un poquito original, ¿no? Bueno, bien, pues con estas elaboraciones servirán para complementar tablas de quesos. No hay nada más original que este tipo de detalles, ¿no? Introducir nuestras propias elaboraciones en platos, tablas o recetas, sumadas a otros productos de acompañamiento, suelen dar grandes satisfacciones porque jugamos, entre otras, con la variedad. Entonces, de estos ensayos, Ana, fue donde me di cuenta de que la cocina quesera, que más de un quesero, sin saberlo, ¿no? Esto es así, ¿no? Sí. De estas pruebas y ensayos descubro que hay esferificaciones, y centrándonos ya un poquito más en ello, que aguantan el tiempo y permiten enriquecimiento, con lo que conseguimos sabores y resultados únicos o diferentes. Por ejemplo, para una esferificación inversa, actúa siempre desde dentro hacia afuera, luego permanece siempre líquida, necesitamos que el producto contenga calcio. Con el queso en crema, mismamente la guajada y el yogur, además la suerte de estar en un pH cercano al 6, si no necesitaríamos citras, en fin. Cogemos una cucharada o biberón, si quisiéramos caviar, y le damos un baño en alquinato. El alquinato, 4 o 5 gramos por litro, es el mayor componente del conocido farmacéutico ALMAS, para los temas de acidez, ¿no? Dejamos 3 o 4 minutos, que cueza, y pasamos a otro recipiente con agua para quitar restos, para quitar restos, ¿no? Y luego a nuestros aceites enriquecidos para su conservación. Ojo, también para su maduración y afinamiento. Con lo que me atrevo a decir que tenemos una nueva categoría de quesos, que habrá que ir profundizando un poco más en ella y divulgándolo un poco más, ¿no? Exacto. Hemos de probar nuestras elaboraciones, como lo hacemos con nuestras salsas. En esto de la cocina molecular, insisto de que no todo nos debe de convencer, pero, bueno, pues el ir practicando, al final una formificación, nos vamos a encontrar las texturas de este tipo de salsas de crema y bechameles, ¿no? Pues de esas pruebas catas, también valorar si merece la pena, o tal vez solo corrigiendo, podemos avanzar y tal vez creer, ¿no? Personalmente, hay que tener mucho cuidado, porque yo personalmente me he contaminado, luego, es un plan serio, ¿no? Poco ayudan también verdaderamente los reglamentos europeos, cuando al término quantum satis suele utilizarse mucho, bajo criterios propios y con cantidad adecuada. Amén con ello, ¿no? Lo cierto es que personalmente creo en la prudencia y los datos analíticos de todo tipo. Este podría ser perfectamente otro campo dentro del sector ratio, ¿no? Que, por otra parte, son los que verdaderamente le dejan tranquilo a uno, más y menos si pretendemos comercializar en corto o a largo plazo estos nuevos productos, ¿no? Como cocinero de batallas, chérez de productos o marca, he intentado profundizar y hacer pruebas públicas, que no es otra que dejarlo listado para que todos experimentemos, ¿no? Sobre este tema y otros, que son los que me van enganchando más. Les recomiendo que echen un vistazo al blog del afinador de quesos, más o menos a los 50 últimos posts, que filtren alguno que no contengan productos lácteos, y verán que está entretenido, ¿no? Sobre todo la información que segura más de uno puede venirle bien. Además, aportar alguna que otra idea libre de patentes. Soy de la opinión que, al igual que cada queso marida con productos concretos, daría para largo y tendido con las nuevas tendencias, incluidas las bebidas calientes, si, si, como lo oyen, bebidas calientes para maridar con quesos, y de todas las... Cada estilo, cada canción, tiene un queso como pareja de baile, no necesariamente siempre el mismo, ¿no? Luego, dejar volar la imaginación en todo lo que se nos ocurra. Digan lo que digan, si creemos, a por ello, ¿no?